Este amor que comenzó, sin saber a dónde ir Rogando al amanecer, para que no salga el sol Equivocado en un camino, que la noche nos brindó Que saben las caricias, que una sábana escondió Este amor que ayer nació, sin principio ni final Aferrado en la tormenta, que no quiere terminar Tú buscando la salida, yo lo mismo por igual Pase atados a un destino, que lo nuestro ve normal Y ahora creemos que no existen los defectos Y no miramos atrás, porque nos da miedo todo esto Y hasta pensamos que nos queda algún efecto Pero algún día será, que tú y yo estemos abiertos Y ahora creemos que no existen los defectos Y no miramos atrás, porque nos da miedo todo esto Y hasta pensamos que nos queda algún efecto Pero algún día será, que tú y yo estemos abiertos Que cuando el sol se vaya, ninguno de los dos aquí Aunque sienta tristezas en el alma, seguro que yo no voy más Ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más Ya no más, contigo yo no vuelvo más El vestido de blanco te quedaba bonito Guardado está Te prometo Que yo no paso más por tu lado, no más años Me da rabia saber que te di todas mis caricias Por ti yo creaba fantasías Por ti yo creaba fantasías Pensando que tú siempre estarías aquí Me confundí Yo vivía para ti Si quieres que te perdone, no va a suceder Ahora maldigo cuando yo te amé Nos atrapó el silencio Y el amor se nos fue Ya no hay más palabras de mi vida Te aparté Nos atrapó el silencio Me engañaste Mataste mi corazón ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Yo te di todo mi amor No quiero saber ya más de ti Vete por favor Vete por favor ¿Qué, qué, qué, qué? Sí Ja, 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 ja Vete ya mujer Como quede que te lo diga No quiero saber nada de ti Jugaste con mi mente Eseña mujer Como quede que te lo diga Tú me engañaste mujer Yo te quería Extra Ahora que mis días van pasando Estoy solo yo sin ti Ahora que mis noches son oscuras Sin tus labios de rubí Ahora que no brillas La luz de nuestra estrella En tiempo de recuerdos Canto a ti Canto a ti que te he perdido Como el músico a su canción Canto al cielo oscurecido Sin la armonía de tu voz Amor Así pasó Es tarde ya lo sé Pedir que vuelvas He perdido como el religioso Que renuncia a su altar Te he perdido como por saldar Perdió a Dios El pecador Te he perdido como el agua Todo el vuelo suyo Por la tempestad Amor Así perdí mis sueños De felicidad ¡Ajaja! ¡Ajaja! ¡Ajaja!